Bienvenido a un nuevo vídeo de guías que se works, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía sobre esta lanza steampunk, la última novedad que nos trae Fortnite Sabal del Mundo en su parche 9.0 que como sabéis estaba pendiente de recibirse desde hace 2 o 3 semanas por 1680 monedas de oro y puedes hacerte con la que probablemente va a ser la última arma del set de armas steampunk que como estás viendo se trata de una lanza con alguna característica especial, fijaos esa probabilidad de golpe crítico del 20% y con un ataque fuerte que evidentemente tenemos que probar para ver qué tal se comporta. De eso va este vídeo, si te interesa ver cómo vamos desbloqueando las ventajas, analizar cuáles puedan ser el mejor conjunto de ventajas con el que adornar este esquema y sacarle todo el partido posible, también nos lo llevaremos como es habitual a una misión para ver cómo se comporta y al final del vídeo te daré una nota y te daré mi recomendación sobre este arma como hacemos siempre en nuestra infografía final que recuerda siempre subimos a nuestros canales de Twitter e Instagram. Ya lo sabes, si te interesa este contenido, quédate con nosotros. Aquí tenemos el esquema de esta brocheta de vapor, como ves la descripción nos dice que se trata de una lanza que emplea ataques con impulso a larga distancia con una velocidad de ataque ligeramente inferior a la media pero con un daño o un impacto elevados. Y además el ataque fuerte lo describe de la siguiente forma, dice que tiene un ataque fuerte de dos golpes que inflige daño y empuje significativos. Muy bien, pues antes de verla en el campo de batalla a ver cómo se comporta realmente con estas características, vamos a ir subiéndola de nivel y desbloqueando las ventajas con las que nos viene el esquema cuando lo compramos en la tienda. Como ves en el nivel 5 incremento del 45% de daño crítico, en el nivel 10 un más 30% de impacto nada menos, vamos a evolucionar el arma ahora mismo. Tenemos en el nivel 15 como siempre dos ventajas que se desbloquean, elemento físico con un 32% de incremento en el daño y un más 20% de índice de crítico. Y tenemos también un incremento del 80% de eficiencia de energía en ataques fuertes en el nivel 20, así que confirmamos la subida de nivel y vamos ya directamente a evolucionarla para ir subiendo hasta el nivel 25, donde se desbloquea su habilidad específica, única o la ventaja que no se puede cambiar. Al eliminar a un enemigo se crea una nube de vapor que causa daño y solo se puede desencadenar este efecto una vez cada 5 segundos. Vamos a dejar como hacemos siempre, ya sabéis que es habitual en la política del canal dejarla a nivel 30, con ese poder nominal de 82 y con estas características nos las podemos llevar al campo de batalla a ver cómo se comporta. Lo que sí vamos a hacer como siempre es echar un vistacito a las ventajas para ver cuál puede ser la mejor combinación y con ello también hacer alguna prueba. Por ejemplo, la primera ventaja, incremento de daño crítico, no está mal, a mí me gusta bastante, podríamos cambiar a índice de crítico, daño, velocidad de ataque o vampirismo. Lo dejamos en la cabeza y hacemos la segunda. Ese más 30% de impacto podríamos cambiarlo a daño, a velocidad de movimiento o a incrementar nuestra armadura. El elemento físico puede cambiarse, como todas las armas steampunk, como ves, por cualquiera de los otros tipos de daño. En la cuarta ventaja, ese índice de crítico podría cambiarse a daño, impacto o eficiencia de energía en ataques fuertes, algo que nos podría interesar si vamos a spamear o utilizar muchísimo ataque fuerte del arma, pero evidentemente ahora mismo no podemos saberlo sin haberla probado antes. Y la quinta ventaja, ese índice de energía en ataques fuertes, podríamos cambiarlo por índice de crítico, daño crítico, daño y velocidad de ataque. Así que probablemente, si vamos a una configuración de daños críticos, fijaos, tenemos aquí índice de crítico, daño crítico, la segunda podría cambiarse por impacto y aquí podríamos cambiar incluso también por más daño crítico. Así que yo creo que nos va a interesar bastante una configuración con doble daño crítico para sacarle todo el partido posible. Podríamos ir, por ejemplo, y lo vamos a probar así en nuestra prueba, daño crítico, la vamos a cambiar, ¿vale? Con lo cual estamos incrementando daño crítico aquí y daño crítico aquí, que también lo vamos a subir un poquito, al menos si tengo recursos suficientes para subirlo hasta nivel azul. Tenemos ahí, como veis ya, un 90 y un 90 de daño crítico, no está mal, nos está dejando esta característica aquí bastante interesante. Tenemos aquí el índice de crítico, nos está subiendo un poquito y tenemos aquí el impacto que lo vamos a cambiar por daño base para incrementar más la multiplicación y por tanto el DPS general en esa multiplicación de daño por probabilidad de crítico, por el daño crítico como es habitual y lo subimos también a nivel azul. Así que de momento vamos a dejarlo así, a ver qué tal se comporta el arma en nivel azul como siempre y en todo caso sería esta lógicamente la configuración que os trasladaré a la infografía, a salvo de que me voy a ahorrar de momento los materiales para cambiar el elemento físico de daño, ¿vale? De acuerdo a daño energía probablemente sería una buena opción para tener una lanza que te sirve para todo tipo de cáscaras elementales. Bueno, vamos a elegir un escuadrón y vamos a ir a probarlo al campo de batalla. Respecto al escuadrón, para la prueba hemos elegido a la Luna Loto Mortal, una ninja especializada en el uso de lanzas. Como veis con agujeros a go-go vamos a aplicar una fricción con un 18,5% del daño del arma por segundo durante 3 segundos y además va a incrementar el daño de las lanzas en un 50% contra enemigos afligidos. Vamos a emplear como ventaja de equipo el toque de la muerte, ya lo conocéis, la postura sombría. Va a regenerar un 2,7% del escudo por cada ninja que vamos a poner, que en este caso tengo un por 4 porque hemos puesto a nuestro Jonesy superviviente con esa supervivencia que nos permitirá ir recuperando vida cada vez que consigamos bajas. Al mismo tiempo, cada vez que consigamos bajas con esta carga rápida vamos a incrementar también nuestra energía. Vamos a ir recuperando energía por cada una de las eliminaciones con armas cuerpo a cuerpo y luego para terminar vamos a añadir lógicamente a este otro Loto Mortal con furia puntiaguda incrementando la eficiencia de ataques fuertes con lanzas en un 65% para ver cómo podemos utilizar ese ataque fuerte de la lanza. También con golpes corrosivos vamos a conseguir una inmovilización del 30% con nuestras armas cuerpo a cuerpo con nuestra lanza pero también una aflicción todavía mayor con un 37% de daño cada segundo durante 3 segundos y para mejorar todavía más la inmovilización y la aflicción, sobre todo la aflicción que conseguimos con agujeros agogo y con los golpes corrosivos, vamos a poner a nuestro híbrido que con fuego del dragón vamos a incrementar la duración de la aflicción nada menos que en un 34%, así que ya sabéis, una especialista en lanzas y en daño de aflicción. Vamos a ver qué tal se comporta por tanto esta brocheta de vapor. Muy bien, aquí estamos con nuestra filo y nuestra lanza de vapor, esta brocheta de vapor, como veis el diseño absolutamente en la línea de otras lanzas steampunk. Vamos a ver también un momento en la mochila cuál es el DPS del arma, 25.083 con mi poder de ataque de 3.251 ya sabéis, una configuración de doble crítico en nivel azul y en estadísticas, un 41,5% de probabilidad de obtener golpes críticos con un 230% de daño incrementado cada vez que conseguimos un crítico. Fijaos, ese es el sonido y la cadencia de ataque del arma, nada del otro mundo, es verdad que no es muy rápida vamos a probar otra vez aquí para que veáis un poco cuál es la cadencia de movimiento, la velocidad de ataque del arma ahí la tenéis, y vamos a ver ese ataque fuerte fijaos, nos decían que era un golpe en dos tiempos efectivamente, mirad, primero y segundo así que está claro que es un arma que está muy orientada a los ataques frontales así que vamos a buscar algún enemigo y vamos a ver por tanto cómo podemos sacarle partido a esta lanza vamos a ver, vamos a acercarnos a este campamento que tenemos por aquí y vamos a ver si somos capaces, bueno, mucho cuidado porque tenemos dos campamentos así que vamos a intentar no sacar los dos a la vez no activar los dos campamentos a la vez porque puede ser, efectivamente, puede ser demasiado vamos a hacer un golpe doble, ahí lo tenemos perfecto, nos están dando por todas partes porque tenemos además ahí como veis una doble, oh, el empuje este ha sido muy muy bueno, fijaos el empuje el problema es que vamos a activar lógicamente el segundo campamento y lo vamos a tener muy chungo, pero bueno en todo caso, me ha gustado muchísimo, como habéis visto me voy a quitar un poquito de en medio porque al activarse los campamentos la cosa se pone muy difícil pero me ha gustado mucho como habéis visto, la forma en la que nos hemos quitado de en medio a esos nuevos blaster gracias precisamente al ataque fuerte me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba cuidado, que me ha parecido realmente interesante vamos a quitarnos de en medio todos los pequeñitos que podamos por esta parte me gusta evidentemente el hecho de posicionarnos en postura sombría nos va a ayudar muchísimo y tenemos por aquí nuestro primer paquetito y hemos conseguido salir como veis estamos en una misión de nivel de 82 nuestra ninja especialista en guadañas también está en nivel 82 y los cascaros son de nivel 82 así que con esto podemos hacernos un poquito idea para aquí tenemos otra vez vamos a ver, otra vez, ataque fuerte fijaos eh, el ataque fuerte está funcionando realmente bien vamos a utilizar otra vez el ataque fuerte fijaos me gusta muchísimo otra vez ataque fuerte y si encima somos capaces de sacar algún golpe crítico como veis funciona pero que realmente muy bien estamos combinando como sabéis las ventajas que me permiten fijaos el doble empuje a los dos cascaras ha habido un doble empuje me gusta mucho como está funcionando la build fijaos que hemos salido hoy de emnes tanto de escudo como de vida de todo el lío ha estado fenomenal y es verdad que la cadencia es un poquito lenta cuando hace falta pero el golpe fuerte lo voy a repetir ahora para que lo veáis bien ha sido muy efectivo precisamente para cargarnos a los blaster así que bueno en general la verdad es que es un arma que se ha comportado muy bien con un suficiente nivel de daño como habéis visto como para quitarnos de en medio a toda esta morralla de cascaras que teníamos en los dos campamentos y por tanto pues bastante satisfecho me gusta mucho este golpe ¿de acuerdo? evidentemente cuando eres capaz de obtener un crítico como habéis visto antes más que efectivo para quitarte a los monstruos de la bruma más peligrosos muy bien pues después de haber visto cómo se comporta vamos a pasar si queréis a la última parte del vídeo donde vamos a resumir todo esto en nuestra infografía que como es habitual ya sabéis luego subimos a nuestras cuentas de twitter instagram y también al blog cuya dirección tenéis en la descripción de este vídeo y vamos a darle una nota final hasta ahora muy bien pues se ha ganado por derecho propio nuestra nota B ya sabéis un arma excelente que puede ser llevada a sus últimas consecuencias sin miedo con esa configuración de doble golpe o de doble daño crítico con una de índice crítico y los incrementos de daño que le proporcionan la segunda ventaja y también lógicamente la del tipo de daño te puede quedar un arma realmente útil para manejar eso sí con personajes que puedan tener ventajas a este tipo de armas evidentemente si ya tienes algunas otras armas como aquel Lancelot por ejemplo del set de armas medievales que siempre hemos dicho que podía ser muy bien utilizada para hacerse cargo de algunos de los peores monstruos y jefes de Forna Salva en el mundo pero si no tienes esa lanza y estás buscando una con la que adornar tu colección desde luego esta brocheta de vapor del set de steampunk es más que recomendable desde luego sí que te voy a te voy a aconsejar que trates de buscar estos filos de acuerdo estos dos personajes que van a permitirte manejar con más soltura por ejemplo ese ataque fuerte que mejora la eficiencia de los ataques fuertes en combinación con la principal que has estado viendo para poder obtener un mejor resultado de la build pero bueno en todo caso creo que es un arma bastante decente por 1680 monedas de oro puede estar muy bien evidentemente no llega a la nota porque no es un arma que te voy a recomendar que utilices con cualquier clase de héroes específicamente desde luego con personajes especializados a armas de cuerpo a cuerpo en todo caso un arma como te digo interesante por 1680 monedas de oro pero estaré encantado de que me contéis en los comentarios del vídeo que os aparecía a vosotros y también que nos deis vuestros consejos para mejorar o cuáles serían vuestras ventajas recomendadas para que otras personas también puedan aprender hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya resultado útil y también interesante como siempre muchas gracias a todos aquellos que nos tenéis como vuestro creador de contenido favorito en Fora Sabra del Mundo muchas gracias a los que interactuáis con nosotros en las cuentas de Twitter Instagram y en los comentarios de los vídeos y como siempre ya sabéis podéis dejar vuestras preguntas si podemos nosotros mismos y si no otras personas que están otros suscriptores que están también ayudando a responder preguntas dudas a las personas más nuevas de Fora Sabra del Mundo a los jugadores más novatos pues ya lo sabéis dejar ahí vuestras preguntas y trataremos entre todos de daros la mejor información como siempre muy buen fin de semana espero que lo estéis pasando bien con vuestros familiares amigos con vuestros videojuegos favoritos y no olvidéis salir a la calle que ya hace buen tiempo a disfrutar de todo ello un saludo y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre un saludo 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 un saludo